¿Cuántos están gozando hermanos? Hay por qué gozarse hermanos delante de la presencia del Señor en esta preciosa hora. Dios bendiga a todos, Dios bendiga a los amigos que están con nosotros. Aleluya, Dios bendiga a mi hermana Hilda Rubio que está con nosotros. Bendiga, bienvenido, hermano, que el Señor es nuestra preciosa y hermosa parte. Gloria a Dios. Hermanos, ha llegado el momento de escuchar la palabra del Señor. dejamos ya con nosotros a mi hermano Marcio con el rima de la palabra del Señor, mi hermano con nosotros en esta hora, gloria a Dios pongamos atención hermanos a la palabra del Señor, que el Señor siempre los habla de una y otra manera, cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar su palabra así mi hermano con nosotros en esta hora gloria a Dios, Dios le bendiga a nuestro hermano en esta hora de la tarde ser bienvenidos todos a la casa del Señor, ya que venimos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, usted ya se gozó con las alabanzas, se gozó con los coros, mi hermano y ahora tiene que delincarse con la palabra también mi hermano, porque eso el Señor ha enviado, mi hermano, la semilla el pan de vida, mi hermano, esa es la palabra que nosotros nos llega a nuestros corazones y yo como predicador de la palabra mi hermano, así cuando yo ya la predico a usted es porque Dios ya me ha hablado a mi primeramente mi hermano, porque sabemos que estamos viviendo últimos días, mi hermano los últimos tiempos, donde tenemos que estar alerta, mi hermano, tenemos que estar con estos ojos bien pelados, mi hermano porque muchos falsos profetas se han levantado en este tiempo, mi hermano falsos ministros, y nosotros tenemos que ser sabios, mi hermano, cada día para poder estar despiertos, mi hermano busque, póngase de pie, mi hermano gloria al Señor, para reverencia a la palabra del Señor Jesucristo, y busque libro de Gálatas, gloria al Señor libro de Gálatas, mi hermano capítulo 1, versículo 6, gloria al Señor, ahí el Señor nos quiere hablar, amado hermano sabemos que el Señor cada día nosotros, a través de la palabra amado hermano, nos da sabiduría, el entendimiento para poder nosotros pensar, amado hermano, todo lo que nos viene de parte de Dios, y es por eso amado hermano que el Señor nos ha dado a nosotros la sabiduría, el entendimiento para que nosotros podamos reconocer los últimos días que estamos viviendo amado hermano, tenemos que estar alertas gloria al Señor no voy a buscar en la Apocalipsia amado hermano, es Gálatas, está después de de Corintios, amado hermano gloria al Señor después de segunda de Corintios está Gálatas gloria al Señor, en el Nuevo Testamento gloria al Señor, sabemos que con los hermanos que están principiando siempre cuesta un poquito, amado hermano pero poco a poco el Señor lo lleva en esta palabra, en esta lectura y en este libro sagrado que es la Biblia, amado hermano gloria al Señor, vamos a leer las poderosas palabras del Señor, amado hermano, honrando al Padre al Ejo y al Espíritu Santo y las palabras las vamos a leer tal como está inscrita estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no es que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo mas si aún nosotros a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado sea la tema como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea la tema pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o otro debo de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo palabra de Dios Padre que habitas en las alturas en esta hora Dios amado vengo delante de tu presencia señores poniendo mi cuerpo mi alma y mi espíritu señor amado delante de tu presencia señor amado usa este vaso como un instrumento Dios amado y que el poder de tu espíritu santo señor amado pueda abrir mis labios señor para impartir tu palabra a aquel Dios que siente Dios mío que está para eterno caminando en sendas torcidas señores así como a tu pueblo Dios amado dirígalo a través de tu palabra señor bendito te lo pido Dios mío que edifique la calma a través de tu palabra señores porque sabemos que esta palabra Dios mío es inspirada por el espíritu santo padre útil para enseñar en el Dios mío útil para corregir y instruir Dios mío esta palabra para eterno los que edifica cada día señores oh Dios mío en esta hora me prendo Dios mío todo obstáculo todo largo Dios mío toda opresión del diablo Dios mío todo plan del brujo todo plan del hechicero Dios mío el santero padre se quima Dios mío toda obra del brujo padre eterno y que el diablo quiera Dios mío perturbar Dios mío en tu palabra padre le pido Dios mío la dirección a través de tu espíritu santo saca Dios mío todo espíritu de distracción Dios mío y sea tu pueblo padre eterno alerta tu palabra padre te lo pedimos en el nombre de Jesucristo en esta hora gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo en el nombre de Jesús puede sentarse amado hermano gloria al señor vamos a poner un tema a la palabra hermano no hay otro evangelio amado hermano no hay otro evangelio como lo habla la palabra amado hermano no hay otro evangelio así lo habla la escritura amado hermano como base que no hay otro evangelio pero ahora en los días que estamos viviendo amado hermano tenemos que estar alerta nosotros como cristianos porque muchos falsos se han levantado amado hermano muchos falsos predicadores amado hermano falsos pastores se han levantado y quieren engañar al pueblo amado hermano pero la biblia lo más habla es que no hay otro evangelio no hay otro la palabra amado hermano no se puede cambiar la palabra ya está inscrita en este libro amado hermano palabra de Dios amado hermano palabra inscrita amado hermano a través del espíritu santo y apóstoles ministros del señor amado hermano es por eso que la palabra lo habla a tiempo y fuera de tiempo que nosotros como cristianos tenemos que estar alerta amado hermano hay congregaciones religiones amado hermano que no son de Dios son amados no son domistas de satanás amado hermano que están amado hermano engañando a un pueblo amado hermano que lo tienen amado hermano no secado inventado saben por qué amado hermano porque estamos viviendo tiempos de apostasilla tiempos de apostasilla amado hermano y estos tiempos de apostasilla amado hermano ya fueron anunciados por los profetas por los apóstoles amado hermano y es que por eso nosotros no tenemos que ser engañados por el satanás el diablo que el señor lo reprenda en esta hora de la tarde amado hermano hay poder en el nombre de Jesús solo en Cristo amado hermano está en camino de vida en Jesucristo está en camino de salvación pero nosotros amado hermano siempre amado hermano lo digo yo amado hermano ante ustedes ante los ministros que están sobre esta obra amado hermano y aquellos que lo están escuchando las obras se tuercen amado hermano por culpa de los líderes por culpa de los pastores las obras se tuercen amado hermano porque los pastores no quieren predicar la sana doctrina los pastores amado hermano les dan miedo anunciar al pueblo amado hermano cuál es el pecado si están viviendo en adulterio si están viviendo en formicación los líderes les dan temor a los hermanos anunciar al pueblo y dice no les hablo hacia el pueblo me puede ir amado hermano cuando Pedro escuchó las palabras del señor amado hermano el señor le dijo miró que los Pedro miraba que los discípulos le estaban yendo y el señor tú eres tu palabra ¿quién la pudiera llevar mira se están viviendo y el señor le dijo que quieres ir Pedro yo creo que solo en ti hay palabras de vida eterna solo en el señor Jesucristo hay palabras de vida eterna amado hermano nosotros estamos siendo engañados amado hermano por muchos falsos pastores falsas jerarquías del diablo amado hermano démosle gracias al señor amado hermano que aquí predica con libertad y en la congregación porque no creía amado hermano hoy los pastores se han torcido hoy los pastores vienen a usted y le dicen hermano usted va a predicar y ya le lleva el texto bíblico de donde va a predicar le dicen aquí va a predicar hermano y le va a predicar de Juan solo amor de Santiago de los Salmos de los Proverbios a modo que no lastime la obra hermano ¿sabe por qué? porque los pastores están enriqueciendo de una obra y tienen miedo que la gente se vaya amado hermano si el señor no va a venir por una multitud amado hermano que el señor no va a venir que esté orando y que se mantenga en santidad amado hermano que viva la palabra amado hermano no que sea solo de labios amado hermano que en este evangelio amado hermano marquemos la diferencia al mundo amado hermano tenemos que marcar la diferencia nosotros como cristianos amado hermano donde quiera que los rompamos donde quiera que los paremos tenemos que marcar la diferencia amados cristianos yo se lo digo a su servidor no lo quieren y aquí en la obra me imagino amado hermano que hay Dios que lo mande a querer y amado hermano porque cuando a usted le cae la salida y esta palabra es la que cura esta palabra amado hermano la calienta pero si nosotros amado hermano queremos ser salvos amado hermano tenemos que recibir la palabra porque ahora la gente amado hermano solo suavecito le da la gente solo suavecito amado hermano no es que el hermano se puede ir y se puede perder un montón de gente amado hermano en pecado amado hermano en las congregaciones y aún amado con privilegio en las libertarias amado hermano todo por culpa amado hermano los líderes los pastores aguados amado hermano pastores amado hermano que no se paran piden amado hermano y le da miedo reprender amado hermano a través de la palabra si aquí cuando uno viene a estar en este lugar no es uno el que habla sino la palabra amado hermano por eso amado hermano siempre la palabra nos habla a nosotros que los culpables que las congregaciones encuentran amado hermano si usted ha enseñado ese animal va a aprender a hablar amado hermano un animal amado hermano segundo como usted le está enseñando así es en la obra del señor amado hermano damos gracias al señor como se lo vuelvo a repetir a usted amado hermano que en esta iglesia no le dan el bosquejo porque no le dicen hay muchas congregaciones amado hermano y yo he visto amado hermano donde le dan el tema a la persona y aquí va a predicar a usted y aquí el amado hermano que llega es otro jugado amado hermano porque yo amado hermano sinceramente le digo que un líder venga aquí desde la obra amado hermano y me diga hermano de que iba a predicar a usted y yo lo que he podido vivir amado yo lo arrujo y lo bote y le digo no hermano pastor o hermano líder o hermano diácono no puedo predicar porque no puedo traer palabras de hombre a los altares amado hermano tenemos que traer palabras inspiradas por el Espíritu Santo amado hermano palabras que confronte al hombre defendado amado hermano una palabra que nos corrija en este caminano amado hermano porque el Señor no viene a traer tibios el Señor no viene a traer cualquier aguado aquí a esta tierra amado hermano el Señor no viene amado hermano por cristianos amadas a medias por el evangelio cristianos amado hermano que no aguantan una prueba cristianos amado hermano que cuando llega el momento de la adversidad se retiran de la obra y no le puede arrepender usted con la palabra porque se enoja no amado hermano Juan le decía generación de víboras culebras así le decía Juan el Bautista amado hermano porque oí de la ira venidera los estribas y fariseos el Señor no le andaba por encima se expulgo el blanqueado que por encima muestra santo pero por dentro está lleno de huesos de muertos llevo disponible amado hermano hace mucho en las congregaciones amado hermano son los líderes que se fingen amado hermano solo ser líderes amado hermano y no vive la palabra vestido de lobo la paz amado hermano en las congregaciones y es por eso usted va a venir miles de gente amado hermano confundida ¿sabe por qué Dios me trae estos mensajes amado hermano porque nunca puedo amado hermano hablar yo puedo ver amado hermano la gente usted porque también no sale amado hermano le va a salir mucha gente predicando amado hermano gente que dice que son cristianos eran torcidos es que por eso empieza la palabra señor que por el fruto se conoce el árbol por el fruto se conoce el árbol amado hermano nosotros tenemos que dar un buen fruto como cristianos muchos líderes muchos pastores amado hermano cuántas veces no me han querido dirigir a la palabra amado hermano no me han querido llamar hermano nos predique así no le digan a la gente a ti a ustedes pero no la palabra es la que la calienta amado hermano la palabra pura es la que le va a llevar al cielo la palabra pura es la que lo va a llevar al cielo hermano porque la misma palabra nos dice que sin paz y sin santidad nadie verá al señor nadie lo verá hermano y es esta palabra que lo va a llevar al cielo nosotros amado hermano la misma palabra que en primera de Solimicense 5 23 dice y el mismo Dios de paz lo santifique por completo y no dice solo un poquito el cuerpo la mitad del cuerpo no y el mismo Dios de paz no está hablando de cualquiera Dios amado hermano está viendo el Dios de los cielos ahora que lo está viendo el mismo Dios de paz o santifique por completo haciendo todo este cuerpo y todo nuestro ser todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo espíritu alma y cuerpo tiene que ser guardado irreprensible para la bendición del Señor de Jesucristo irreprensible amado hermano porque nosotros decimos ay sí que sí hermano usted es santo no dice amado hermano si cuando la misma palabra viene a ser un amado hermano una persona que esté íntegra no se va a llevar a cualquiera amado hermano si estamos santificándolo para el Señor nunca vamos a llegar al nivel amado hermano de ser perfectos porque el único perfecto es Dios pero estamos buscando la perfección y no es que cada día amado hermano vamos a estar pecando como lo quiera cuando nos dé la gana de pecar amado hermano porque hay gente que está acostumbrada a pecar cristianos grandes mentirosos cristianos mentirosos hechismosos en las congregaciones no pueden ver a una cosa están contando cosas amado hermano no creen que sus servidores amado hermano a veces son de escucho amado hermano están en la misma obra cristianos amado hermano que se meten que en contiendas y disinciones se meten que en mentiras amado hermano no dicen que hay una mentirita piadosa la mentira debe dar el infierno amado hermano porque los hechiceros los mentirosos y todos aquellos que hacen mal lo dicen las palabras que tienen su parte calabre de fuego cristianos amado hermano como dicen en Mateo 5.37 que tu si seas si y que tu no seas no amado hermano sea la palabra del cristiano si es si y no es no amado hermano como caraca tu cristiano una mentirita baraja nosotros ya estamos echando mentiras amado hermano y ahí ahí muestra uno lo que somos amado hermano de sin vergüenza de mentirosos amado hermano señor no viene por mentirosos amado hermano señor viene amado hermano por alguien amado hermano que se vanteca firme en el caminar el señor amado hermano cuando lo lleva esta palabra no crea que nosotros lo ponemos nervioso amado hermano en este lugar porque no es fácil amado hermano pero nosotros tenemos que estar alerta cuanta gente confundida está en las congregaciones amado hermano diciendo cual es la mejor iglesia es que la mejor iglesia no hay la mejor iglesia de usted solo usted es la iglesia de cristo estas cuatro paredes son hechas de los hombres amado hermano nosotros somos el templo como lo dice primero de corintio tres días y seis nosotros somos el templo y morada del espíritu santo y donde quiera que nos vamos nosotros somos la iglesia de cristo amado hermano en estas cuatro paredes ahora mismo escuchar la palabra y a gozarnos ante la presencia del señor es que nosotros amado hermano no muera cualquier cosa muera el espíritu santo y el espíritu santo es el que los hace conducir a este lugar el espíritu santo es el que lo lleva a usted a anunciar la palabra el espíritu santo es el que le dice a usted ore y usted ora porque hay luchas contra la carne amado hermano contra guijones contra principados amado hermano contra gobernadores de las tinieblas amado hermano que son enviadas por satanás y hay opresiones amado hermano hay de todo que satanás pone pero nosotros el espíritu madrano pelea contra la carne ven acá amado hermano la carne lo lleva para un lado pero el espíritu nos dice no, no es por ahí es por acá pero como decía el mensaje nuestro hermano Roberto mira cuál es el camino y buscará la senda amado hermano la senda antigua paraos paraos en los caminos y mira cuál es la senda amado hermano tenemos que buscar la senda antigua en este siglo XXI madre hermano la gente está de trabajo más en congregaciones de trabajo amado hermano solo amado hermano solo van solo por pasar el tiempo en las iglesias y cualquiera tiene privilegio madre hermano ya puede estar recasado y lo va a tirar a los altares o esté parado en los altares pueden estar amados en formicación y ahí están están en los altares muchas veces yo veo ministerios de alabanza dicen los altares y nunca quitan pongan de gente perversa en los altares y a veces están con pecado ocultos en los altares por eso la senda antiguo madre hermano con el inario que se le den tiempo a aquel hermano que está sentado en la silla porque a veces es un gran ministerio y te alabanza andan en la pura chulita y no se siente el poder de dios ahora los pastores no dicen es que para que el amigo cuando llegue escuche bonito tengo que votar al hermano que canta mejor y sube al hermano que tiene la mejor voz en los altares el que toca mejor el ama de hermano la guitarra está en los altares y aquellos hermanitos que luchan aprendiendo a tocar un instrumento de mano aquellos que tocan mejor el piano están en los altares los que vienen dicen que soy músico y rapidito van a aquel que tiene un tiempo que está pegando las rodillas para que el señor le dé los talentos mucha gente los pecados los mentales porque por culpa de los pastores la culpa no es de otros los de los pastores los de los toxicos pastores que nos predican la verdad y es por eso que nosotros cuando dos palabras nos hablan nosotros tenemos que hablar en la punta del huido ¿será que hay algún otro evangelio? no hay otro evangelio estamos viviendo el evangelio que se perdedicó desde Génesis hasta ahorita la apocalipsia lo que trajeron los profetas los apóstoles ¿ustedes creen que los apóstoles no pasaron tribulación? pasaron tribulación por predicar el evangelio Miriam Juan por gritarle a Herodes que no era necesario tener la mujer de su hermano de Urias y le botaron la cabeza y le botaron la cabeza por hablar en la cabeza con el bautista por hablar a Deja a Esteban muerto a Pedrada hombre lleno del poder del Espíritu Santo por predicar la palabra todos los apóstoles no todos murieron trágicamente pero hay unos que murieron trágicamente la Biblia lo comprueba y es por eso nosotros como cristianos no queremos padecer como cristianos no, desde aquí yo no puedo decirle esto porque es que a mí me da miedo señor reprenda el diablo si el diablo no anda perdonando a nadie el diablo cuando le va a llegar a usted no le va a dar su patita de espalda y le va a llegar y se le va a encajar en el cuello y le va a dar como una gancar con un gran chum yo le decía a una mujer ayer ahí que estaba en el lugar de trabajo yo era predicadora yo era una mujer que ganaba almas para Cristo y ella mire es que a muchachas hay competición de ayuda y de trabajo madre hermano es que hay una función pero de qué le sirve produce la palabra de qué le sirve el hombre si ganara todo el mundo y pierda su alma es que le sirve el hombre si ganara todo este mundo madre hermano y se va a perder su alma nosotros no solo tenemos que ser instrumentos sino madre hermano también instrumentos y también madre hermano afirmanos cuando Cristo venga no vayan para hacer los cielos madre hermano pero hoy da lástima madre hermano en las congregaciones de todas las congregaciones madre hermano ahí madre hermano usted va a ver globos en los altares madre hermano glóbulos luces madre hermano que cuando empiezan los cores el Espíritu Santo es conocido madre hermano usted va a ver que cuando empieza la música viene aquel montón de gente llevando florcitas a otros una gente soltera venga otra florcita y ahí andan danzando madre hermano y cuando se quita la música Dios danza son las bailarres que le gustan madre hermano y ahí tiene que ha valorado danza en el Espíritu se va a ver en la danza en el Espíritu madre hermano me recuerdo yo el domingo madre hermano el hermano estaba predicando y yo miré y yo quiero ser chévere yo miré un tornado que venía así y me llamaba la mano y pum me pegó aquí madre hermano y yo digo y cuando yo miré estaba danzando madre hermano pero si yo no siento brincar como voy a brincar yo si no no es el Espíritu Santo muchas veces brincan la carne madre hermano cuando ya termina el cuero y la alabanza todo el mundo madre hermano está soplándose ahí mi hermano y ya viene la palabra a gocesar madre hermano y a caerse a distraerse madre hermano solo el puro movimiento en la pura carne el movimiento del Espíritu Santo se ve madre hermano lenguas angelicales madre hermano lenguas poderosas se escuchan madre hermano es por eso cuando el Espíritu Santo tenemos que conocerlo con nosotros madre hermano pero la gente ahora los profetas falsos que han salido ahora dicen aquí hay un hermano que le duele la espalda que pase aquí y todos tienen la espalda madre hermano todos estamos yo no voy a jugar con la espalda madre hermano que aquí hay un hermano que dice que tiene enfermo del corazón un montón de hermanos que hay una penita sobre el corazón una hermana que está pasando momentos difíciles enferma tiene diabetes hay un montón de diabetes lleno de azúcar y la gente pasa engañado tiran a alivinar a la mano al culto tiene que pasar y la gente se glorían de esos falsos madre hermano se glorían de esos falsos profetas que se han levantado hoy en los últimos tiempos y en la vinierta hay gente que le paga el simón hermano él quería ofrecerle a mí para cuando yo ponga la mano se manifieste el Espíritu Santo que le dio tu dinero perezca porque nosotros el Espíritu Santo no se desprende comprar con dinero madre hermano mucha gente ya tiene que se habla con la gente y dice yo te voy a llamar yo voy a decir pase a alguien y mira te voy a dar una buena ofrenda y me vas a hacer un gran show en el altar para que esta gente se mire el movimiento del Espíritu Santo y a aquella que es loco madre hermano cargando más condenación hay mucha gente enferma por eso madre hermano porque le quiere mentir al Espíritu Santo me gustaría que tuviera Pablo y Pedro así cuando la mía y Safira llegó madre hermano cuando traía aquella ofrenda madre hermano de lo que había negociado al mismo instante madre hermano que el pícaro ahí lo imparó la misma maña traía a Safira a las 3 horas venía los mititos traía madre hermano la misma mentira porque quieres engañar al Espíritu Santo y ni le había hablado cuando también cayó y también ha sacado a aquellos mismos que habían enterrado a Navia por eso el Espíritu Santo no se puede engañar nosotros podemos estar en este altar que se puede ver aquí yo siempre lo digo si yo siento que ando en pecado siento que cometí un pecado que no debo estar en este lugar porque a Dios no me podemos engañar Dios no me puede ser culado el Espíritu Santo no se puede engañar nosotros todos nos podemos engañar en venir en un altar solo fingir que somos cristianos madre hermano nos podemos nosotros ni le podemos decir al Señor que somos unos buenos oradores y solo en la iglesia oramos en la casa oramos muchas veces cuando lo dan el privilegio orar oh se lo pasan ahora orando madre hermano mírenlo ahí por la madrugada a ver si se levanta buena fuerza solo se lava la boca y se lava la cara y se va a vivir para irse para el trabajo madre hermano y aquí buenos oradores solo fingiendo para que la gente lo vea nada más que buen orador buen predicador bueno para cantar solo fingiendo nada más nosotros amado hermano cuando el Espíritu nos habla no tenemos que ser engañados pero Dios nos habla no hay otro no hay otro evangelio estamos viviendo el mismo evangelio que este que está limpio hermano y oiga como dice hermano la palabra gloria al Señor dice estoy maravillado lo decía Pablo alocada pasaba de mano estoy maravillado que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente eso es lo que la gente busca un evangelio diferente un evangelio que le sobe en pecado a tu hermano que no ande chineando a usted que le diga no hermanito ande en pecado usted puede tener dos mujeres tres mujeres y eso diviértase hay cristianos hermanos que hasta el diablo tienen ahora cristianos tiktokteros yo creo que hay cristianos que hasta el diablo tienen ahora hermano para jugar metidos en esas páginas del diablo hermano y no cree usted que la baja para estar pillando al marido para estar pillando al novio aquí no va a fijar a ver que es lo que sube endemoniados los que están esas páginas son de satanás hermano páginas diabólicas el diablo hermano se ha venido a disfrazar a las iglesias hay confundidas de cristianos hermano será que hay otro un evangelio diferente estamos viviendo el mismo evangelio dice que los hayan llamado por la gracia de cristo para seguir un evangelio diferente dice el siguiente no es que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de cristo más según vosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado será la tema imagínese hermano hermano nosotros cuando vemos a un corbatudo un saco dice y usted que es yo soy misionero hasta con gozo tronante con gozo a manos de orgullo yo soy doctor en biblia y usted está le tiene hermano aquí son 416 doctor en biblia soy gran arrogancia pero nosotros por la sabiduría el nombre lo que vamos a llegar muchas veces por lo que los hombres nos hablan de eso lo dejamos llevar pero no lo dejamos guiar a través de la palabra no lo dejamos guiar a través del espíritu y sangre porque la palabra mismo nos dice a nosotros que según un ángel del cielo descendiera la llama y trae un evangelio diferente de lo que hemos anunciado decimos los apóstoles será la tema que será la tema no lo reciba lo dice la palabra del señor pero nosotros que miremos a alguien que viene con alitas desde el cielo con cara de ángel porque dice que el satanás se disfraza de ángel de luz usted lo va a haber vestido de ángel de luz si mire usted que aquí que mire que entre por la fuerza y pasee por aquí el ángel es capaz que hay muerto adorando y que le diga no hermano usted era mentira que el predicador dice que usted puede estar en formicación usted puede estar en adulterio usted no es necesario que se bautice el cielo para el cielo y usted puede estar como todo depravado así como anda todo depravado hermano no se aflige el ángel hablando usted le va a creer en Argentina hermano le va a creer por qué porque no mira que es un ángel que anda paseándose por aquí hermano no es que yo mire un ángel con alitas blancas y no mire hermano que se salió el ángel y por eso yo tengo como el ángel falso pero las palabras dicen que sea un ángel del cielo otra palabra la que ellos habían anunciado y que no es el evangelio de Cristo no lo reciba sea nativo hermano solo que las palabras nos hablan pero nosotros no hermano por el hijo del hombre lo llevamos a llevar Dios mío hermano una cosa nada nos engañan ¿por qué? ¿por qué cree usted que el cristiano en este último tiempo es engañado hermano? porque no lee no ora no se somete al señor hermano por el cristiano es engañado y como todo lo que el otro le dice yo le voy a leer esta lectura y en la biblia le buscan a favor lectura bíblica a favor esto así dice y usted en la biblia y tiene que creer pero el problema es que tiene contexto la palabra tiene hermano contexto la palabra no solo de un texto bíblico usted me va a dejar llevar porque no hay doctrina de un solo texto bíblico madre hermano la palabra lo lleva una concordancia una serie de versos bíblicos pero nosotros no tenemos que cambiar la palabra el evangelio de Jesucristo por eso la palabra siempre nos habla y dice mas según vosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado será tema como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido será tema no sea usted no se engañe hermano pregunte usted cuando tenga miedo váyanse a la palabra la gente que no sabe leer hermano ahí está el buco usted diga quiero bajarte como lo sabe la biblia en audio y usted le habla al micrófono ya no sale la biblia en audio y ya usted ha escuchado la biblia en audio no hay excusa no hay excusa o hay gente que no sabe leer hay gente que le enseña a otro le dice lea este texto bíblico y de ese texto bíblico que le leyó el hermano dice para ti el desafinamiento la palabra porque no es el hombre que habla sino el espíritu santo píldo lo habla que era del bulbo madre hermano la palabra del señor madre hermano y sabemos que dios es el único que era la sabiduría del hombre y dice la palabra del 9 como antes hemos dicho también ahora lo repito lo vuelve a repetir a padre hermano Pablo hablando a localas lo repito dice si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido será tema y dice el 10 pues pues busco ahora el favor de los hombres o el de dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería ser por el Cristo es que nosotros no podemos agradar a los hombres si nosotros venimos y yo vengo y digo ay pero el pastor no me vuelve a dar los privilegios y un poco otro tema no no voy a predicar de esto porque el pastor me puede insultar y nomás no me va a dar el privilegio que nosotros no vivimos de privilegio el privilegio no lo va a salvar pero sabemos hermano no se producimos para la gloria de nadie siempre lo hemos mantenido en esta obra en esta obra hermano la obra es de dios madre hermano porque desde que se empezó madre hermano hasta aquí hermano nunca ha faltado nada nunca ha faltado para la venta hermano y no está sacando dinero al pueblo no se la está exigiendo madre hermano que haga cancele que haga comida para hacer negocio en la iglesia madre hermano de las ofrendas del tiempo siempre se ha mantenido esta obra recuerdo cuando el pastor lo mandaron de allá del dirigente madre hermano y ahí yo a la pura fuerza fui por primera vez a un culto el pastor tenía dos familias y yo llegué con mi esposa un gran montano yo si es que era cristiano pero montano pero yo llegué ahí me llevó el señor madre hermano si no todos ya no lo tuvieran perdido si no me hubieran matado el diablo madre hermano fue un tremendo pícaro pero ahí me llevó el señor madre hermano tres familias y de ahí la obra madre hermano nunca se ha pedido madre hermano venme listo para hermano saque más para entienden más nunca en esta congregación he escuchado yo madre hermano del diezmo y del diezmo nunca se ha escuchado eso madre hermano porque el que sabe lo entendido madre hermano no ocupa que lo ruine aquí un hombre le decía al señor señor pero el que te has robado y el señor le dijo es vuestro diezmo y ofrenda trae los diezmos al alcoholismo y hay alimento en mi casa esa palabra que bonito y probame en esto oiga dice el señor y probame en esto dice el jehová en los ejércitos y yo salí de la ventana de los ciegos y derramaré bendición hasta que sobremote esa es la bendición del señor madre hermano bendición hasta que sobremote pero aquí a nadie se le exige hay gente madre hermano usted diezma no usted no tiene privilegio usted está sentado en disciplina porque no da diezmo y ofrenda madre hermano los pastores madre hermano porque le gusta y aquel le van a meter en una compañía y lo van a sobrar de la espalda está chileado madre hermano chileadito suavecito no le dicen no le insortan voy a dar un diezmo madre hermano es que la gente se confunde madre hermano mucha gente la gente por eso la gente el evangelio lo tiene como disfrazado con los falsos ministros porque hay gente madre hermano que no crea que el diezmo y la ofrenda es para la obra para la necesidad madre hermano no es para mí enriquecerse enriquecerse madre hermano tener todo material en este mundo por eso madre hermano falsos ministros por eso la palabra del señor siempre nos habla a nosotros madre hermano que nos tenemos que cambiar el evangelio que nosotros el señor jesucristo nos ha dado porque no hay otro diferente evangelio que se tuerce en doctrina de demonios madre hermano que hay madre hermano hoy en estos últimos tiempos doctrinas irróneas madre hermano doctrinas madre hermano destructoras doctrinas madre hermano donde el pueblo lo tienen engañado y ahí hermanita pastor dice que yo no me gusta la falda puedo estar en la iglesia con puro pantalón le decía tiene tres años la hermana si no hay problema dice pastor usted puede venir el pantalón si el señor solo quiere el corazón el señor solo necesita el corazón usted puede venir a dar una el pastor me puedo pintar el pelo pínteselo para que se mire bonita píntese el pelo arranquese las cerras maquillese hermano usted está bien pálida maquillese el pastor es falso va a mirar un solo payaso el cristiano en el rostro se le nota a la mujer de Dios le queda viendo el rostro usted le dice usted no te refleja que es cristiana porque por el fruto se conoce el cristiano igual que los varones no varones igual en el fruto como habla como camina como viste así se conoce el cristiano como anda en el evangelio pero no hermano si vengase para la iglesia en el trayecto de Cristo cuando Dios nos llama a la madre hermano Él no cambia la mitad del cuerpo cambia todo porque la madre en la iglesia hoy la misma palabra dice que un poquito de levadura leuda toda la masa madre por eso siempre nosotros aquí estamos en esta hora por misericordia y han venido cantidades de gente y se han ido a la mano por rebeldes porque no les gustan las palabras de verdad y ellos le dicen no hermano que puede estar usted como usted misma y claro el señor va a levantar un cuidado de la congregación pero un pueblo que esté santificado para Dios con pedo a la mano que misma las palabras como cristiano no que haces mentiras porque hay doctrina de demonios lo cree en usted que hay doctrina de demonios hay doctrina de demonios busquen según Timoteo vamos a descubrir las doctrinas de demonios pero habla la palabra con el hermano gloria al señor Timoteo 4 segundo Timoteo vamos a leer del 3 primero segundo Timoteo 3 gloria al señor y después vamos a leer primero Timoteo 4 1 gloria al señor para descubrir las falsas doctrinas tenemos alertas alerta a nosotros pueblo segundo Timoteo 3 1 estaba adelantito de ahí yo te estaba de Calabas dice la palabra del señor amado hermano también debéis saber esto que los postreros días vendrán tiempos peligrosos estamos viviendo tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos ábaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores interperantes crueles aboraceadores de lo bueno hoy también amada mona amado hermano dicen 4 traidores impituosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán a la eficacia de ella a estos evita lo hablan la palabra gente interperante crueles conocedores de lo bueno madre 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 aquí grato lo dice la palabra del señor madre 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 adiós diablo miren la doctrina de demonios en el invito timoteo 1 4 gloria al señor primera timoteo 1 4 la misma palabra lo puede llevar a las doctrinas de demonios primera timoteo 4 1 dice pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios amados hermanos doctrinas de demonios que se han levantado en estos tiempos y es por eso que la gente está siendo engañada por estas doctrinas amados hermanos por hipocresía de mentirosos dicen dos que teniendo caracterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán ostentarse de alimentos que Dios creó para con acción de gracia participe de ellos los creyentes y a los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechazo si se toma con acción de gracia porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado así lo habla la palabra amado hermano y mucha gente usted amado hermano le va a ver una doctrina le dice hermano usted no puede comer pescado usted no puede comer camarones usted no puede comer carne de puerco de cerdo porque es malo eso es inmundo y la palabra de Dios dice que no hay cosa inmunda amado hermano que a través de la oración y la santificación dice que es limpia la comida amado hermano y le dicen que le dicen le vamos a intentar no casarse porque hay ministros que dicen yo no puedo casar porque yo tengo que hacer así yo no me he dado esposa tengo que guardarme o intentar de casarse la persona amado hermano y Dios lo mata amado hermano que nosotros tenemos que estar en convivación si la persona tiene mujer esposa amado hermano y Dios le dan una esposa hay de aquel que quiera servir al Señor solo de gloria de Dios amado hermano la gente que quiere servir al Señor solo pero si le de una esposa al Señor Dios no manda que no se pueda casar uno si le puede servir en matrimonio le puede servir en matrimonio si le quiere servir soltero le puede servir soltero amado hermano eso nos lo impide la palabra amado hermano pero Dios amado hermano siempre nosotros nos habla que nosotros tenemos que vivir este evangelio no tenemos que ser engañados por la gente amado hermano mire segunda de Pedro amado hermano gloria al Señor segunda de Pedro goza amado hermano gloria al Señor ya nos vamos a ir que nosotros amado hermano no les podemos hablar sin la base bíblica tenemos que hablarle con base bíblica no es que puede decir no es que le gusta hablar de esto entonces si no le vamos con la base bíblica entonces estamos mintiendo amado hermano segunda de Pedro 2.1 amado hermano gloria al Señor mire lo que dice la palabra pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente energías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató trayendo sobre sí mismo destrucción repentina oiga bien amado hermano palabra repentina y dice entonces y muchos seguirán sus disilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales largo tiempo sobre los tales ya de largo tiempo y la condenación no se carga y su perdición no se duerme ya tienen su perdición amado hermano y la condenación ya la tienen cerquita porque amado hermano porque se van a fábulas de hombres amado hermano a mentiras destructoras amado hermano para que estamos leyendo un poco rápido porque el tiempo se va rápido amado hermano 2.2 amado hermano pero estos hablando mal de cosas que no contienen dicen no tienen como animales irracionales nacidos para presas y de destrucción pero se dan en su propia perdición oiga lo que dice esta palabra madre hermano lee ahí mismo el 2.20 mucha gente no es que este neguado al señor jesucristo y por eso Dios habla de los falsos amado hermano falsos maestros y falsos profetas esta reprensión viene para estos falsos amado hermano los que les extravían de la gracia del señor y hablan en fábula de hombres amado hermano miren lo que dice el 2.20 de ahí mismo segunda de Pedro ciertamente dice si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones de este mundo por el conocimiento del señor y salvador jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos y su poder estrado viene a ser peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido el verdadero proverbio el perro vuelve al vómito y la puerca lavada y la puerca lavada es a revolcarse en el océano estos son los falsos ministros falsos pastores amado hermano falsos amado hermano que después de haber conocido la verdad se vuelven la fábula de hombre amado hermano ministro amado hermano gente amado que conoció la verdad y se ha dejado del camino verdadero amado vuelve a ser como un perro que vuelve al vómito lo dice la palabra y como el cuerpo después de haber sido lavado vuelve a meterse en el uno amado hermano así está la gente amado hermano en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo es por eso que la palabra del señor amado hermano siempre nos habla a nosotros que estemos alertas que vivamos esta palabra amado hermano que siempre estemos atentos a la voz del señor mire ahí amado hermano segunda de Timoteo 4.1 amado hermano con palabras amado hermano con la Biblia para que usted se convenza de lo que diga Marcio venía hablando de palabras de él no amado hermano siempre se lo digo a usted yo traía otro tema veía leído de otra lectura amado hermano pero el señor siempre me cambia el tema siempre señor amado hermano me cambia el tema traía de otra lectura amado hermano y había estudiado esa lectura amado hermano pero señora me dirige que prediquen y tengo que predicar lo que él ponga en mis labios amado hermano porque tenemos que leer el pueblo tiene que estar aliento amado hermano el pueblo tiene que empezar a leer empezar a descubrir la escritura amado hermano y pedirle al señor en oración amado hermano el discernimiento de la palabra siempre Dios nos manda amado hermano que prediquemos la palabra tal como está escrita mire lo que se le secunda en Timoteo 4 1 te encarezco dice delante de Dios y del señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y de su reino que prediquen la palabra que irse a tiempo y fuera de tiempo redargulle y reprende con exhortación exhorta con toda paciencia y doctrina porque verán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero tú seas sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista y cumple tu ministerio eso es lo que la palabra nos ordena madre hermano que insulte a través de la palabra porque nosotros madre hermano no nos podemos engañar siempre la palabra nos habla y nos edifica siempre la palabra madre hermano nos habla nosotros que no tenemos que ser engañados parece firme usted mujer de Dios y hombre de Dios parece firme Cristo está a las puertas mire madre hermano en Israel es el reloj profético de nosotros como cristianos madre hermano le ha mandado una serie de misiles a Israel para destruirlo madre hermano para ponerlo polvo ya estuviera hecho polvo madre hermano por esa dogma de hierro que tiene madre hermano ese hombre madre hermano que hizo madre hermano esas cúpulas madre hermano de hierro donde se queda detecta todo un misil madre hermano que sale y ha destruido en el aire madre hermano y ese hombre lo estaban mencionando las redes cibernéticas madre hermano las noticias que el hombre que hizo eso madre hermano ya murió no hay otro que pueda hacer más madre hermano y solo Israel tiene 10 madre hermano de todo misil lanzados ahorita madre hermano fueron 1.500 misiles lanzados madre hermano a Israel a la ciudad de Jerusalén y es por eso que Dios como cristiano nosotros nos manda que oremos por la paz de Jerusalén madre hermano oremos por Israel madre hermano estamos siempre orando por el pueblo madre hermano santo de Dios ahí están aquellos 144.000 que no doblegaron las rodillas se amaba madre hermano pueblo llamado pero nosotros los gentiles madre hermano dicen bienaventurados porque si hemos creído fea sobrenatural que nosotros tenemos madre hermano porque el Señor vino al pueblo de Israel a los suyos vino dice los suyos no la recibieron para los que le recibieron el Dios potestá de ser llamados hijos de Dios usted que está sentado en esa silla mujer es una sierva una hija de Dios siente obediencia con el Señor siente obediencia usted ya sabe de quien y usted siente con el Señor que está sentado en una silla es hijo de Dios hijo de Dios es llamado porque nosotros no servimos a cualquier Dios de palo ni de madera ni de bronce y Dios que no oye que no tiene corazón que no tiene nada adoramos un Dios vivo hermano con la palabra que ore por mi por mi vida y los que nosotros los ministros de aquí oremos por los ministros y los que llevan esta obra por los pastores nuestro pastor Raúl oremos por el siervo el Señor lo mantenido en esta obra y nunca hemos escuchado que le andan asomando la espalda a nadie y nos da libertad a través del Espíritu Santo que prediquemos lo que Dios ponga en nuestro corazón y nunca se ha salido esta obra siempre se predica tal como está la palabra nunca hemos recibido un bosquejo de líder ¿saben por qué? porque no es dirigido por el hombre lo que Dios lo ha mandado que gane almas y que sea santificada para el reino de los cielos a eso Dios nos ha llamado estemos alertas cada día y apresuremos a buscar cada día en sacrificio y en ayuno y en oración porque Cristo está a las puertas pónganse de pie en esta hora y démosle gracias al Señor porque Él es bueno y grande su misericordia si el Señor el Señor está hablando a su pueblo el Señor siempre le está hablando al pueblo y lo está hablando a través de la palabra estamos viviendo últimos días como el pastor decía en el tema amados hermanos que estaba predicando el pastor estamos viviendo últimos días tenemos que estar aliento a nosotros Cristo está a las puertas sea firme usted con el Señor vamos a dejar al pastor el pastor dice que ya hemos terminado este servicio de culto amados hermanos le debemos dar gracias al Señor por todo porque el Señor es bueno porque sabemos que el Señor siempre tiene cosas grandes para nuestra vida pero siempre amados hermanos nos vamos a ir en este lugar si nos hemos escuchado a los amigos amados hermanos que están en medio nuestro porque sabemos que traer un amigo a la iglesia amados hermanos es ahora amados hermanos somos perlas preciosas los amigos pero el amigo que no le endurece el corazón al Señor déjeme decirte que la vida no la tiene segura en este mundo el Señor le está tocando la vida de los amigos el Señor le está mandando la palabra a la vida de los amigos sabemos que nuestra amiga Nora tiene mucho tiempo amados hermanos de estar viniendo a este lugar recuerdo cuando nuestro hermano Noel empezó a venir a esta congregación donde estamos congregándola ya después de 5 días de estarse congregando él amados hermanos no fue llamado el hombre sino que él pasó amados hermanos a dar el corazón al Señor Jesucristo yo sé amados hermanos que nuestra amiga Nora el Señor amados hermanos es el que le toca su vida para venir a escuchar la palabra del Señor y así como los amigos que están aquí mi hijo Anthony mi hijo Ariel que están aquí los amigos los jovencitos que lo tienen al Señor hoy es el día de salvación el Señor Jesucristo lo dice amados hermanos busca a Jehová mientras puede ser hallado busca a Jehová mientras puede ser hallado busca al Señor mientras tiene vida mientras respira busca al Señor Jesucristo amigo que está en esta hora la palabra del Señor está siendo predicada a su corazón él dice yo estoy a la puerta de tu corazón y te estoy tocando y te estoy llamando y te estoy hablando pero si tú no abres la puerta de tu corazón yo no puedo entrar tú le estás cerrando la puerta del corazón al Señor si tú le cierras la puerta del corazón al Señor el Señor no va a entrar en tu corazón pero si tú le dices aquí está mi corazón Señor Él va a entrar a tu corazón y tu vida va a ser un cambio amigo que está en este lugar alguien que quiera reconciliarse con el Señor o aceptar a Cristo que por su primera vez bien puede hacerlo en esta hora de la tarde hay alguien que quiere entregar el corazón al Señor en esta tarde hay alguien que quiera obedecer la voz del Señor en esta tarde si no lo hay le vamos a dar gracias al Señor por todo por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas Padre te damos gracias Señor tu palabra es la que nos habla Padre Eterno lo que nos edifica Señor amado tu palabra es verdad Señor amado tu palabra no regresa tras vacía Señor tu palabra Dios mío es la que nos guardea Señor amado y tu palabra Dios mío la que ha hecho Dios mío escuchar a este pueblo Dios mío atento a su oído Dios mío bendiga este remanente Padre Eterno bendiga a aquel Dios mío que viene siempre escuchando tu palabra el amigo Dios mío bendiga la vida Dios mío nuestra amiga Nora Padre fortalezca la calidad siempre póngase deseo en su corazón de poder estar en este lugar así como la vida de Antony la vida de Marcio Ariel Dios mío bendiga a mis hijos Señor por el esfuerzo Padre Eterno bendiga a estos jóvenes Padre Eterno reforzados que vienen a escuchar tu palabra Padre te damos gracias Padre Hijo y Espíritu Santo vamos a orar hermanos por Moemí que pido oración por Juan Vargas por sanidad levante amado hermano su mano y clame por Moemí que pido oración por Juan Vargas amado hermano por sanidad Padre amado te damos gracias Señor Dios mío venimos ante tu presencia Dios amado mire Dios mío la vida de Noemí Dios mío que pide oración Dios mío por Juan Vargas Padre Eterno por sanidad no sabemos cuál será la condición Dios mío de vida que está pasando amigo Dios mío o hermano Dios mío no sabemos cuál será el proceso que está pasando la vida de Juan Padre pero desde esta hora Dios mío ten misericordia sobre su vida si es algún aguijón que está pasando por la prueba si usted nos está llamando Padre Eterno ten misericordia Dios mío y declaramos Padre Eterno su misericordia y sanidad sobre ese cuerpo Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús Dios mío administre ese cuerpo Padre Eterno si a usted le placer recibir sanidad sobre ese cuerpo Padre envíe Dios mío la sanidad en ese cuerpo y que usted identifica Dios mío que usted ha hecho la sanidad a través de su Espíritu Santo gracias Padre y gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Padre te damos gracias Señor diríganos a nuestros hogares Padre sea usted Dios mío dirigiéndonos a nuestras carreteras en nuestros vehículos Padre Eterno y sea usted guardándonos de todos los peligros Padre Amado los vamos de aquí de este lugar pero no de tu presencia en el nombre de Jesús Amén y Amén y así estaremos aquí Amén hermanos Dios les bendiga a todos el jueves si el Señor así no ha venido Amén hermanos entonces el Señor viene a gozarnos en el reino de los cielos el jueves a las siete y media gloria al Señor Dios les bendiga a todos Amén